Hoy el Grupo Popular va a plantear a la mesa del Congreso de los Diputados que consideramos que Ana Pastor puede ser una gran presidenta de esta comisión por su experiencia como presidenta del Congreso de los Diputados pero también como exministra de Sanidad que tuvo que gestionar otras pandemias como el SARS o como ministra de Fomento que tuvo que reactivar la economía productiva en el peor momento de la crisis del 2011. Creo que sería un buen síntoma que la oposición presidiera estos trabajos en los que queremos recibir propuestas de la sociedad civil, de los sectores afectados que luego se puedan plasmar en iniciativas legislativas urgentes para que todos los grupos parlamentarios rememos hacia la salida de la crisis económica y eso sí, también de forma urgente, a la salida de una crisis sanitaria que aún nos arroja cifras desoladoras.